Salud Salud Ahí bailando cumbia se amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Llévala, llévala, llévala Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Negra ron y vela Y bueno de verdad esto está llegando al final Pero esta es la parte ponchada Queremos verlos a todos bailando Ahora sí, agárrate, sóplale Un, dos, tres, por favor ¡Gracias! 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 Y truénalo, truénalo, truénalo ¡Gracias! 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 Y ha llegado el momento de partir la piñata ¡Gracias! ¡Dos, un, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia, cumbia de mi región Perreando, perreando Cumbia, reina de cumbia, cumbia con reggaetón Cumbia, reina de cumbia, cumbia con reggaetón Gracias, gracias, gracias Vamos a terminar con este concierto Hasta arriba, vamos a despedirnos con una canción De la que estos días hemos estado trabajando en su videoclip Próximamente ahí lo van a poder disfrutar En las redes antisociales Y bueno, nos despedimos con esta rolita Porque pues es el inicio de algo nuevo De lo que se viene para la banda, para la cachimba Muchas gracias por estar aquí Y bueno, si quieren ver todo el concepto completo De lo que es la cachimba cumbia No se pierdan este 19 de marzo En el Tierra Luna Vamos a estar presentando pues nuestro material original Y un repertorio completamente diferente a este Aunque también con algunas rolas de este Y bueno, para que truene ese día Ahí cáiganle a bailar A gozar Y nos vamos con esta ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá la cachimba? ¿Cuándo será? Venga Con esta nos vamos Gracias, gracias Camil Muchas gracias por la invitación Por el apoyo Gracias carnalito por la cerveza Muchas gracias Salucita ¿Qué? Volverá, volverá, volverá Venga Y con esto concluye el ritual cumbiero Ay, esa cachimba ¿Cuándo volverá? Ay, esa cachimba ¿Cuándo volverá? Ay, esa cachimba ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¡Vamos! ¡Sóblale! ¡Sabor! 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 ¡Wow! ¡Gracias! Que suene, que suene, que suene Hasta el Estado de México, Gaby Truena, truena ese timbal Y esa conga hasta Tamaulipas, mi Cris Quiebrala, que sangre, que sangre ¡Sabor, sabor! ¡Gracias! ¡Ay, esa cachimba cuando volverá! ¡Ay, esa cachimba cuando volverá! ¿Cuándo volverá? ¡Cuándo volverá! ¿Cuándo volverá, cuándo volverá, cuándo volverá, cuándo volverá, cuándo volverá, cuándo volverá? Y con eso ahora sí se va la cumbia, eso fue la cachimba cumbia, ¡sóplale! De mañanita la cena y da, sale temprano del tuburio, de mañanita la cena y da, sale temprano del tuburio, remolina su gallardo y se va a vender fruto maduro, remolina su gallardo y se va a vender fruto maduro, camina duro, la changletera. Fruto maduro, la callejera, negrita del manglar, hormiga de ciudad. No fruto me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa, no fruto me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa. Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia, pero báilala, 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 báilala. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto va para el Nuestro Pascual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!